Todos los recursos asignados para CONAF y la región del Maule para este periodo de mayor ocurrencia de incendios vegetacionales siguen disponibles para que sigamos combatiendo los incendios en la región. No obstante aquello, hacemos un llamado incansable a la ciudadanía para que no cometa algún error respecto del uso del fuego. Recuerde que está prohibido el uso para cualquier acción de disminución de basura, cuidado con las colillas de cigarro, por favor seamos solidarios con la realidad que estamos viviendo como país.